Aquí tengo mi más preciado invento. Tengo vocación de inventor, a la verdad que en 75 años he inventado muy poco, pero esto estoy muy orgulloso de él porque el otro día vino Sergi Romeo y le encantó. Y le dije, si quieres tú vas y le patentas, que yo no lo voy a patentar. No creo que le haya patentado nadie. Y consiste en lo siguiente, he descubierto que a estas mariposas les gusta dormir juntas, y además les gusta dormir colgadas en la punta de un tallo, con lo cual, con unas cuerdecitas y una tela metálica, he colgado aquí 50 o 60 cuerdecitas y todas vienen a dormir como tontas. Se ponen aquí todas juntas y además cuando las quiero contar es una maravilla, porque las cuento estupendamente. Da gusto verlas, como están aquí durmiendo todas encantadas y felices, y a salvo de cualquier intruso como puede ser un ratón. Así que si alguien lo quiere patentar, y Sergi Romeo no quiere, que lo patente. Gracias.